Bueno, pues bienvenidos a todos y muchas gracias por venir a esta charla, conferencia de parte de la Biblia de la Biblia. Hoy comenzamos un ciclo nuevo, ya el ciclo que hemos titulado Os oficios dos libros, porque la idea es buscar esos vectores que hacen que completen el proceso desde que es un editor, que es una idea, que escribe un texto, hasta que lo llevan nosotros como lector. Entonces, parecía lógico empezar con un editor porque se supone que es una idea global de todo ese proceso. Además, en este caso, es interesante porque Enrique hoy lo trajo como editor, pero luego es creerlo como productor o como escritor, porque también tiene una historia literaria creativa interesante. Luego, si queréis, nos cuenta. Tiene una novela, por ejemplo, que reivindica la figura. Bueno, no vengo a hablar de mi libro, no soy como no, pero mi libro sí habla sobre una figura histórica de la época del Cid, que he pedido dos libros. Y, bueno, se opcioné ya hace muchos años, de reivindicando una cosa figura histórica y, bueno, pues, embarqué en algo más largo y costoso y tal, como es una novela. Antes había escrito otras cosas, otras poesía y tal, pero embarqué en la novela. Y por la novela también conocí un poquito el mundo editorial, ¿no? Porque cuando editas algo y estás contento o mediante contento con lo que haces, pues, te gusta que salga a la luz, no sé, que la gente lo lea, que la gente te comente cosas. Entonces, ahí fue como yo conocí también un poquillo los entrevistos del editorial, porque, bueno, pues, encontré con algunas editoriales, la mayoría, pues, ni me respondieron. Y algunas, es decir, tuve la suerte que todos me respondieron. Y, afortunadamente, se pudo editar, que eso para el escritorio, que es lo máximo, ¿no? Porque, al final, no vendas 45.000 ejemplares como otros, pero, ya, bueno, es lo que buscas, pero eso no vendas aquí a la 2.000 euros, pero, sí. En eso, qué interesante, ¿no? Veas también la perspectiva, no solo del editor, que como el otro lado de la barrera, sino también, ¿no? Y luego, aparte de eso, profesionalmente, es profe. Hay algunos profes entre nosotros. Y tiene mérito especial, porque hoy sale de San Patricio. Entonces, es un profe en la escarrea de San Patricio, bien, ¿no? Sí, sí. Luego, a favor, no vamos a cañetar. Claro. Como sabían, ¿no? San Patricio es la primera persona con nombre en Irlanda y el primer escritor, la primera referencia escrita en Irlanda, es suya en las pintas. Y lo que marca de la historia de San Patricio es la historia de San Patricio. Así que, ¿no? Cuenta un poquito. Pues, nada. Muchas gracias, primero, a Jerónimo, a Marilena, a la biblioteca Rondela, a vosotros por estar aquí. Me siento súper abrumado, porque es la primera vez que vengo a un sitio a hablar un poco de lo que hago, de lo que hacemos, porque no estoy solamente yo en esta aventura. Pero sí que soy la cabeza más visible, si no se van con la parte pelú, pero soy el que un poco hizo surgir un poco esta idea de la historia. Entonces, a mí me dijeron que esto es una charla coloquio y me gusta que sea una charla coloquio. O sea, no vengo aquí a hablar del tostón. Si no explicara unas cosillas, luego pues me gustaría que la gente me preguntara. Entonces, las imprentas digitales tienen esa ventaja de que puedes hacer 100, 200 ejemplares, que el precio de, digamos, por ejemplar, que si haces 1.500, varía, pero varía muy poco. No merece la pena que quieras hacer 1.500 ejemplares, porque tú puedes hacer rápidamente 100 o 200, y si la cosa va bien, pues pides 100 o 200 más. Compensa mucho más que no arriesgar todo ese dinero. Entonces, por eso también han surgido tantas editoriales pequeñas, creo yo, en estos últimos años. Y empezamos haciendo unos libritos cuadernos, que son súper modestos, pero son a la vez una apuesta nuestra de hacer las cosas de forma cuidada. Son libros, son cuadernos breves de 14 cuadernos y que tienen cada uno su ilustración, están todos a otro color, son unos cuadernos también muy seleccionados. Y es un cuaderno que aunque es muy humilde, trata de ser algo muy interesante, ¿no? También se venden muy baratos, para que así la gente los compre, los regámenes, lo que buscas es que la gente les compre el libro. Y eso nos abrió también campo de, nos llegaron peticiones sobre este tipo de libros de autores, algunos ya consagrados, de varias partes de España. O sea, no sé cómo, llegó libro de Poetas de Madrid, de Poetas de Asturias, de Barcelona, que hacíamos este tipo de cuadernos. Vienen por eso, porque lo que se imprime a esos costes, generalmente fuera, la calidad es la que es. Aquí consigues editar, aquí en España hay muy buenas empresas editoras, y consigues libros de una calidad muy, muy buena. Pero también tienen un coste alto, o sea, bueno, el que tiene que tenerlo, digo que no, pero que comparado con otras cosas. ¿Hay un libro como algo proporcional? Lo primero que solemos hacer es organizar una presentación. Si organizas una presentación, pues pones en contacto con, bueno, depende del sitio de lo que quieras presentar. Y, aparte de con los nuevos correos sociales, Facebook y tal, pues intentas ponerte en contacto con medios de comunicación. ¿Pero qué le manda ese libro? Sí, le mandamos el libro a medios de comunicación. ¿Pero por qué? Lo primero que, a ver, que hablen mal de un libro, en plan, que no le gusta, eso yo creo que entra dentro de lo normal. ¿No? Vamos, mira, que este libro no me gusta porque, guau, este personaje es una no sé qué, no sé qué. Eso, genial. Lo que no nos gustaría es que hablaran mal en el aspecto, pues, calidad del libro, como libro, como ejemplar. Que se les caigan las hojas o que la letra es una mía o un parado de expresión, etc. No, eso sí que no. Afortunadamente hemos tenido críticas buenas en ese sentido y esperamos seguir teniéndolas. Pero que a una persona o a otra persona no le gusta un libro o un poema o lo que sea, que se mira más que cual más con esta. Pues eso entra dentro de los objetivos de lo que es la literatura. Lo que decía el genónimo era que yo creo que hablabas de la distribución de libro en librerías, más que de la presentación, ¿no? O sea, la distribución, claro, pones libros en librerías, pero ¿qué pasa? Que a veces uno por mucho poner, vas a leer más. Para mí hay dos tipos de lectores. Pues, el lector que va buscando o un autor concreto o un best-seller que está de moda y que, bueno, no sé, el último de María Buenas o el último, no sé qué, vas a comprar y ya está. Bien, pero después hay también otro tipo de autor que es el que, como rata de librería, que se pone a mirar y empieza a orar en los libros y que empieza a mirar portadas, a leer las solapas, a leer un poco el interior. Y ese es el autor que creo que es el que tenemos que intentar conseguir. Y entonces ese autor ya puede mirar un poco, pues, la calidad de la letra, o la calidad del papel, o la calidad del libro, o no sé, el cuidado con que está hecho, ¿no? A ver, nos gustaría que nos pasara como, como eso, que me interimenta, como, o sea, marcar una línea de trabajo y de, pues eso, que a la gente, pues por lo menos que nos quede en consideración. Que si quieren leer libros de poesía, que nosotros hemos sacado muchos, etc., pues decir, bueno, a ver qué libros de poesía tienen editados discursivos, porque sé que los edita bien y que son buenos, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, pues los, 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 lo puede valorar editado, pero eso lleva tiempo. Sí, claro, es un trabajo continuo. Lo primero es, es la tapa de luz, lo que tiene que ser más atractivo, es lo que más llama la atención para alguien que no conoce el libro. Varios autores nos han pasado portadas, algunas las hemos desechado, pues, porque no considerábamos que iban por nuestra forma o nuestro estilo, ¿vale? Y otras, pues sí, nos han gustado y, o nos han pasado varias y, pues sí, pues mira, esta sí que me gusta, haciéndole este retoque o lo que sea, pues, pues sí. De todas formas, aunque la portada que el autor nos pase no nos guste y nosotros, ahora nosotros intentamos también que al autor le guste. Intentamos que haya eso, comunicación y entendimiento con el autor, pero la portada es muy importante. La portada es, bueno, yo creo que todo en el libro es importante. La portada, el tipo de letra, el tipo de papel, el tamaño, o sea, todo. Y todo tiene que estar estudiado, no puedes dejarlo a lo que salga. O sea, aunque eso lo hacen todas las editoriales, o es lo que deberían hacer todas las editoriales. Estudiar, ¿no? Estudiar qué tamaño habrá, así, más ancho, más alto, más, más, se abre lo fácil, las páginas se pasan bien, eh, deslumbra o no deslumbra, el tamaño de letra es adecuado, el tipo, eh, ese tipo de cosas están estudiadas. A veces a ciertas, a veces no. Y hay bastos los gustos, pero él está pensado y la pensado también está. Publicas, nosotros, por ejemplo, la novela histórica que hemos publicado, aparte de que porque seguía, o sea, es una lectura que entendemos que es agarrable, que es un tirón, etc., porque cumple esos requisitos para antes, pues es importante. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, como autólogamente soy de novela histórica, es todo el rigor que ese hombre y todo el estudio que ese hombre llevó para hacer ese tipo de novela. Yo, por ejemplo, yo no entiendo hacer, oye, que es muy respetable, que a quien le guste, pero a mí no me gusta novela histórica, película histórica donde se dicen barbaridades históricas.